Hay algo que no me cuadra de la patana involucrada en el accidente de quitasueño en Jaina y es el hecho de que el cemento iba sin identificación. Yo debo decir que toda mi vida, toda mi vida, yo el cemento que veo siempre lo veo en fundas, en su equipaje debidamente identificado. No recuerdo estar detrás de un camión o una patana que transporte cemento sin que tenga la identificación de la marca o la empresa en cuestión. Sería interesante que se defina eso porque huelo como que ya le quieren sacar el filo político, capitalizarlo porque incluso se está diciendo que ese cemento era de la cementera del presidente. Y yo digo, está diciendo, pero vamos a decirlo. Ahora yo digo, pero espérate, es un rumor que anda. Ha complicado a Neudi porque del presidente y huele y habla de cemento en la misma palabra. Ahorita no, ahorita no penaliza. Escucha, ahora yo, yo desmonto, yo desmonto, escucha, escucha Mario, yo puedo oler que se trata de un elemento de política sucia por la rapidez con la que se tiró la bola. O sea, por la rapidez con la que se tiró el asunto. Porque incluso andaba un dimidirete, ya no, de autoridades, que gobernador, que alcalde, tirándose la pelota del accidente. Y esto que va a correr, y van a comenzar a circular al presidente con el tema. Yo estoy diciendo, eso ha de ser política, politiquería. Ahora, lo que sí se debería decir es, ¿de quién es ese cemento? Eso sí. O sea, ¿de quién es el cemento en verdad? Y a razón de que no estaba identificado. La marca, una empresa, etcétera. Pero no solamente es que esté identificado el cemento. El cemento es un polvo que es muy tóxico para el sistema respiratorio. Por eso es que están muy sellados. Si te das cuenta, cuando tú abres un cemento, te cuesta trabajo abrirlo, precisamente por eso. Y es un cartón especial para que no se pueda salir de ahí y te pueda causar alguna intoxicación. Y ese cemento que se encontró en esa patana venía en fundas, en sacos envueltos, de tal manera que con el viento, ese cemento iba rolando por todo Jaime y San Cristóbal. Aquí la situación es que como el presidente o su familia tiene una empresa que produce ese cemento, y como estamos en lo electoral, como estamos en este dimi diretes de la oposición, con el gobierno, con la reelección, con los enemigos políticos que tiene el presidente, pues obviamente le van a pegar que es el cemento de la empresa del presidente. Y yo estoy de acuerdo contigo, una cosa, chismería política, que entre comillas puedo decirlo así, porque no se puede descartar. Quizá ese cemento sí puede hacer de esa empresa, pero que no necesariamente tiene que ver directamente con las responsabilidades de la gerencia de ventas de esa empresa. Quizá ese cemento se está traficando de alguna manera, quizá ese cemento está en una construcción grande de alguna parte del país, y nunca falta el mañoso que quiere hacer negocio, que quiere robarse ese cemento, y de esa manera lo estaba canalizando para llevarlo a otro sitio. En todo caso, aquí lo más lamentable, lo que más debe de poner énfasis es en la cantidad de muertos que ha habido, en cómo es que al principio, en la tarde de ayer, salió una muchacha entrevistada por los medios de la prensa, y que todo el mundo se la llevó, hasta tú te la llevaste, porque hiciste un corte en Neudi Santos de que ella estaba ahí confirmando o asegurando que ese accidente fue producto de un intento de asalto de unos motoristas. Sí, pero en ese momento tú no... Exacto, no salió después de eso. Sí, pero lo que te quiero decir que en ese momento, toda la tarde de ayer, todo mundo ya estaba especulando que fue producto de un intento de asalto por parte de unos motoristas. En la noche que sale el video de las cámaras que estaban cerca de ahí de los negocios, uno se da cuenta inmediatamente que eso no pudo haber sido real, porque no se ven los motoristas, no se ve que quieran interceptar la patana, no se ve la otra patana que decía la muchacha que estaba al lado de la patana que llevaba el cemento para poder pasar el cemento a la otra patana. O sea, contradicciones que en el momento todos no le repararon, no repararon. ¿En qué momento van a pasar tanto cemento? Eran dos motoristas. ¿Cómo iban a hacer eso? En todo caso... Exactamente, así, exactamente. Los indestructibles. Pero aquí ahora lo importante es pues obviamente ver cuál fue el motivo real de este chofer de la patana que ya está preso, que ya lo tienen identificado, se me vino un nombre muy, muy, muy chido. Camilo, Camilo, tiene un apellido muy raro, sabroso, Camilo, algo así se llama el chofer de la patana, porque en el video que estábamos viendo de los negocios que están cerca, se ve cómo él iba a estrellarse contra un carro pequeño que estaba delante en el carril de él. Él alcanza a mirar, digamos, a lo mejor estaba en el celular, a lo mejor, y entonces da el volantazo y ya no frena y se va derechito contra esa guagua que estaba parqueada ahí y para mala suerte metros adelante había un precipicio, o sea, había algo para que la patana pudiera caer en ese evento. Pero bueno, yo creo que mientras vayan surgiendo los tiempos y las autoridades puedan investigar bien, realmente podamos saber qué fue lo que sucedió y que el patanero este por lo menos esté preso ahora, ¿no? Bueno, yo solamente digo que es muy fácil saber de quién es ese cemento, porque empresas cementeras en República Dominicana, yo no creo que lleguen a 10. ¿Cuáles son las más importantes? Cementos Panam, que es de los estrellas, Cemex, que es mexicana, que es una franquicia, y Cementos Santo Domingo, que se llama la empresa de Luis Abinader, bueno, de la familia Abinader, porque no, ¿verdad? Vamos a decir que Luis Abinader esté operando los negocios porque ahora es presidente, se ha tomado una licencia de las empresas que maneja de la familia. Nada, simplemente eso se puede, eso se puede saber y nosotros vamos a conocer eso, señores, de manera oficial u oficiosa, y aquí lo vamos a revelar, o sea que creo que es cuestión de tiempo. Ahora, bueno, ahora que tú lo mencionas, es un poco complicado porque, ok, no es mi empresa, ah, pero es la empresa de mi amigo Manuel Estrella, un ejemplo, ah, no es de Manuel Estrella, pero es de la gente de Cemex, o sea, que como quiera tiene sus aristas, no, a no ser que haya una familia medianamente poderosa, que no esté tan cercana al poder, que sea la dueña del cemento, y ahí va a pasar una de dos, o se lo van a pegar, o, pero no, o sea, no, no sería como tan fácil a evadirlo, lo que sí pudiera ser en el caso de los tres que tú citaste. Pero yo no, pero señores, tampoco estamos hablando de sustancias ilícitas. No, pero el charro, el charro dio algo importante, es decir, las medidas, las medidas de seguridad en que deben estar transportando este tipo de producto, perfecto, porque, sí, no estaban, primero no estaban identificados, parecen sacos. Son sacos, son sacos. Y estaban en el interpel, no tenía una lona eso, no. Parece que sí, que la patana tenía una lona. Pero como quiera, el viento y las partículas del cemento son tan, tan, tan simples, y menos pesar que eso fluye con el viento fácilmente, aunque haya tenido una lona. Venga lona, sí. Las fundas de los, la funda del, la funda del cemento están plenamente selladas. Es más, muchas tienen hasta hilo. Tienen un pegamento interno y tienen hilo, precisamente para evitar que cuando el bulto caiga en el piso, no salga ese polvo y sea tóxico para, para el ser humano. Ese es el problema. Pero en todo caso aquí, aunque se pudiera descubrir que de dónde es ese cemento, de cualquier empresa. Ese no es el, ese no es el, ese no es el, ese no es el asunto. Porque finalmente, si fuera un transporte que utiliza esa, esa empresa que se supone que va a ser de ese, de esas empresas de cemento, tiene que estar empaquetado, obligado por una cuestión de seguridad del producto y por obviamente seguridad de las personas que van a encontrar esa patana en el trayecto del flete. Entonces, una empresa que si es dueño de esa patana y que lo ocupó para llevar su producto, no se va a arriesgar a mandar su producto en sacos, tiene que venir empaquetado, más allá de ponerle la marca. Aquí puede ser que, insisto, como dije hace rato, quizás estén robando, se esté traficando con ese cemento, gente que, contratistas, ingenieros y demás que tienen una obra grandísima que el gobierno compra toneladas y toneladas de cemento y lo tienen ahí y se lo están empezando a robar porque cuesta caro el cemento, ya está muy caro. Entonces, ahí es que viene el asunto y producto de eso, de ese, de esa mal accionar. O cemento para Haití, entonces. Puede ser, ¿por qué no? También, porque esos tipos están necesitando demasiado cemento y lo pueden comprar barato y yo aquí hay, me lo robo y lo llevo para Haití. Para terminar el canal, por cierto. Sí, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Hay muchísimas estipulaciones de eso, pero aquí, insisto, lo que importa realmente es esta desgracia. O sea, fueron 10 o 9 personas que han muerto, niños que están estando con graves lesiones y eso es lo que debe de importar y que el patanero... Ya en la parte final del comentario, decir que en República Dominicana nos negamos al simple accidente producto del error humano. Pasó con el tema de la pared que se cayó en el túnel, que de inmediato el tema se politizó. En Italia pasó exactamente lo mismo, Mario Herrera, en un túnel igualito se cayó una pared, fruto precisamente de las muchas lluvias y en Italia no se hizo una alaraca política por eso, no se hizo, no se dijo, eso fue que se construyó mal, punto uno, primer argumento político, eso fue falta de mantenimiento, segundo argumento político, simplemente se dijo de entrada, las incesantes lluvias, el agua penetró por la pared y la tumbó. Ya, ¿por qué? Porque eso es humano y lo peor es ver los comunicadores que no se atrevan a decir eso por temor a que lo tilden de político. Ahora, en el caso del patanista, no que se tenía sustancias, no que se era un irresponsable, no señores, también pudo ser perfectamente un error humano, porque aceptemos algo, cuando estamos en una pista de 80 kilómetros hacia arriba, 80 kilómetros por hora hacia arriba, es en una lotería constante que andamos. Sí, pero, sí, pero, pero breve. Observa el video, observa el video. No podemos olvidar que, amén del error humano que es muy, que hay que considerar, somos el país campeón en accidentes en las vías. De tránsito, sí. En las vías de tránsito, así que eso es un tema, eso es una variable que no podemos dejar de lado. Bueno, Quinta Pata, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. En pie para el próximo.